hola gente como andan buenas tardes buenas noches buenos días en esta ocasión voy a mostrar cómo se hace f4 a este samsung galaxy a 13 combinario 4 así que bueno tengo varios vídeos haciendo f4 el método va a ser el mismo para todos pero bueno si estás buscando para este modelo y no sabes o querés ver el procedimiento completo bueno te lo dejo bien explicado detallado por si sos nuevo o estás recién arrancando así que bueno lo primero que vamos a necesitar hacer es tener no es tener chimera chimera es un programa de pago obviamente acá en argentina se alquila y bueno en otro país supongo que también se alquila se puede alquilar por un menor valor ya que bueno es un programa que vale más o menos unos 100 100 y pico 130 euros al año bueno se puede alquilar para este tipo de trabajos pero si te estás dedicando te vas a dedicar a esto va a encontrar te conviene comprar la licencia bueno lo que vamos a hacer es tener nuestro chimera y nos vamos a dirigir a nuestro teléfono y vamos a vamos a desactivar todo y activar todo básicamente todo lo que nos requiera por ejemplo vamos a nos vamos a ir a le voy a dejar acá el vídeo esperen un segundito bien acá lo que vamos a hacer no vamos a ir a ajustes y un ajuste no vamos a ir a hacerle el teléfono información software y vamos a activar el número de compilación activamos número de compilación y listo una vez que activamos modo desarrollador lo vamos a abrir y acá vamos a activar desbloqueó en depuración y depuración usb una vez que activamos depuración de eso que se revocará y para mostrarles a ver si aparece vamos a vamos a conectar a nuestra máquina y les va a aparecer este cartel marca en esta casilla y le dan a permitir otra vez permite todas las veces que sea necesario hasta que el sistema lo reconozca como está moviendo en bandera vamos a cerciorarlo en este caso éste tiene cuenta así que nos vamos a ir a donde dice cuentas y respaldo al ministro de cuentas y vamos a eliminar la cuenta de google para que al momento de formatear lo no nos pida esta cuenta y tengamos que desbloquear lo y toda la bola y listo es por ahora bueno una vez acá lo que vamos a hacer es lo vamos a nos vamos a ir acá se van a ir a la descripción del vídeo van a descargar el párrafo que suele que en la descripción le van a ir a software reparar actualizar actualización cargar favor de ese archivo los tres puntitos en la carpeta que suele deje una descarga y el archivo del párrafo y le damos inicio acá lo que va a hacer es extraer el firewall e instalar una vez instalado el firewall nosotros vamos a extraer el archivo en la carpeta ap en este caso va a ser esto vamos a abrirla y vamos a abrir el archivo ap lo que vamos a hacer acá vamos a seleccionar el archivo boot.img y lo vamos a extraer en el escritorio para esto una vez extraído lo tenemos aquí para esto lo que vamos a hacer es vamos a descargar el 7 zip sería este de aquí este programita lo descargamos lo instalamos si no lo tienen y acá una vez descargado instalado le damos clic derecho y le vamos a poner depende como lo tengan en español en inglés a tu archivo en inglés o añadir al archivo en español bueno esto yo ya lo tengo preconfigurado obviamente pero bueno acá lo único que tiene que cambiar es el formato de archivo lo ponen en le dan ok una vez que se crea les va a aparecer así porque yo lo tengo el winrar así para que también seleccione los archivos tar pero si no les va a aparecer así no es problema eso bien una vez que hagamos creado ese archivo este solo con eliminar vemos que chimera ya está haciendo el proceso de plaseo como gran hizo el cambio a modo de carga y está plaseando entonces acá lo que vamos a hacer es tener preparado estos dos archivos el magis y el bus y el bus punto y mg punto está vamos a esperar que termine de instalar en el firewall y seguimos bueno una vez que ya terminó de actualizar en el teléfono vamos a hacer todo el proceso de configuración porque obviamente se formateó así que bueno hacemos todo el proceso de configuración repetimos procedimientos nos vamos a activar un wifi conectamos a no vamos a depuración usb o sea perdón activamos de perdón activamos modo desarrollador el número de compilación y activamos el modo de depuración una vez que terminamos vamos a apagar nuestro teléfono vamos a cerrar chimera y vamos a desbloquear el bootloader de la siguiente manera nuestro equipo apagado vamos a apretar volumen arriba volumen abajo y lo vamos a conectar a no la pague bueno volumen arriba volumen abajo y nos va a aparecer así acá lo que vamos a hacer es mantener apretado el volumen arriba y una vez que aparezca este cartel apretamos solamente volumen arriba una vez lo va a reiniciar les va a aparecer ese cartel una vez que aparezca ese cartel ya tenemos nuestro bucloader desbloqueado así que vamos a esperar ahí que inicie y seguimos bueno el equipo se va a formatear se va a formatear así que vamos a repetir todo el procedimiento de la configuración de inicio conectar a wifi opciones de desarrollador y número de compilación repetimos todo como lo hicimos al principio y seguimos bueno una vez que haya iniciado el teléfono lo que vamos a hacer es conectarlo como si tú quisiéramos transferir archivos que es de hecho lo que vamos a hacer entonces usb para transferir archivos tenemos en el teléfono marcado y ya y bueno vemos que no vamos a dispositivos y como vemos no tenemos acceso vamos a hacer este procedimiento para que podamos transferir nuestros archivos en nuestro teléfono le vamos a dar a permitir y listo ya tenemos acceso a nuestro teléfono vamos a ir a ir al almacenamiento interno download y vamos a copiar los dos archivos que yo les mencioné el magisk y el bucho perdón no copiarlo porque creo que después lo vamos a utilizar el teléfono y lo copiamos en la carpeta bien retiramos el teléfono y nos vamos al mismo una vez en nuestro teléfono vamos a abrir mis archivos almacenamiento interno download y vamos a instalar el magisk configuración nos ponemos ahora y bien una vez que lo instalamos vamos a darle a abrir permitir y bueno mucho ojo acá lo que hay que hacer vamos a darle instalar seleccionar y parchar un archivo vamos a seleccionar nuestro archivo boot.img y le vamos a dar a comenzar lo va a extraer bueno va a ser todo el procedimiento y vemos que ya lo hice ahora lo que vamos a hacer ya tenemos nuestro archivo parchado lo que vamos a hacer nos vamos a dirigir a la computadora y lo vamos a plashear con el odio bueno con el archivo creado vamos a conectar nuestro teléfono y vamos a hacer la transferencia de archivo nuevamente no me lo estaría tomando y nos vamos al interno download y agarramos este vamos a copiarlo todo por las dudas vamos a mandar acá en este caso siempre hay que tener mantener la carpeta abierta o sea la carpeta del teléfono abierta para poder transferir los archivos si no no se puede como ven este tipo bueno vamos a abrir chimera con nuestro teléfono conectado y lo vamos a reiniciar en modo de descarga reboot download se va a reiniciar en modo de descarga cerramos y vamos a abrir Odin vemos que ya no nos tomó el teléfono y en AP vamos a seleccionar el archivo parchado escritorio no me respeta Images Patch si está todo bien tiene que salir todo bien listo funcionó bueno ahora el teléfono se va a iniciar nuevamente una vez que hicimos ese paso nos va a aparecer este cartel y acá lo único que le vamos a dar es a factory data resets y el equipo se va a formatear y una vez que se formatea bueno cuando se formatea seguimos el procedimiento bueno una vez que inicia va a iniciar obviamente de vuelta con bienvenido el idioma la red la configuración de inicio bueno todo después de eso de que inicie vamos a nuestra computadora yo no lo muestro porque si no se hace muy largo y vamos a la computadora y vamos a volver a copiar nuestro archivo Magisk al teléfono a la memoria o sea al almacenamiento del teléfono y ahora finalmente vamos a instalar nuestro Magisk vamos a darle a permitir no vamos a abrir mis archivos almacenamiento interno download y vamos a abrir Magisk bueno otra vez lo mismo porque está recién formateado mis archivos y le damos a instalar una vez que esto está torcido una vez que lo instaló lo vamos a abrir y vamos a corroborar que esto esté ruteado no que mayormente fracasa bueno acá le vamos a dar a permitir y acá le vamos a dar a cancelar tenemos acá super usuario inicio configuración y ya tenemos el system hot y el cygesk nuestro equipo ya está ruteado no hace falta hacer el root checker que la mayoría hace nuestro equipo ya está ruteado ahora lo que vamos a hacer vamos a volver a activar todo acerca del teléfono información de software número de compilación y opciones de desarrollar depuración USB y listo listo por acá nos vamos a la computadora bueno una vez que ya tenemos el equipo ruteado ya tenemos el wifi activado tenemos opciones de desarrollador activado depuración activada el desbloqueo M tiene que estar en opciones de desarrollador o sea que no se pueda marcar pero tiene que aparecer activado una vez hecho todo que está ruteado que ya vemos en la aplicación Magisk que nos vamos a super usuario nos deja entrar al super usuario ahí abajo a la izquierda ¿no? de izquierda a derecha una vez hecho todo esto listo vamos a darle simplemente a reparar y acá vamos a copiar acá lo que vamos a hacer vamos a borrar el tercer número y se va a cambiar ahí una vez que se cambie lo vamos a copiar y lo vamos a verificar que esté funcionando que esté funcionando bien perdón que esté habitado y si nos da la luz verde está habilitado listo si nos da la luz verde le damos al siguiente inicio atento acá atento acá yo voy a dejar un video de lo que hay que hacer hay que estar antes de darle este botón hay que estar pendiente al celular lo vamos a desbloquear y vamos a abrir la aplicación Magis ¿por qué? porque nosotros le vamos a dar acá ok y yo te lo voy a dejar acá arriba en el video la aplicación nos va a tirar para aceptar unos permisos para hacer justamente esta reparación entonces al aceptar los permisos van a ser pueden ser una vez 10 veces 20 veces puede ser que tengas que volver a repetir el proceso reiniciar el teléfono etc y así hasta que finalmente se pueda hacer no sé si me explico le van a dar ahí al permitir como figura el cartel como está figurando ahí en el video hasta que hasta que lo repare hasta que deje de preguntar y lo repare si ven que está muy bugueado que pasaron 2 o 3 minutos bueno lo que pueden hacer ahí que a mí me pasó recién pero bueno no lo filmé si no se hace muy largo lo que pueden hacer ahí es bajar otra versión de Magis bajan otra versión de Magis la instalan les va a pedir les va a pedir actualizar y y ahí directamente se actualiza desde la aplicación una vez actualizada desde la aplicación ya tienen los permisos activos o vuelven a abrir la aplicación desconectan la depuración y así van a ir van viendo como si en el caso que se tragan así que bueno en este caso yo en la aplicación de Magis en la pestaña que dice inicio super usuario a la derecha en esa pestaña ese shell está activado ya está yo no tengo que hacer más nada simplemente tengo que esperar que el programa Chimera trabaje y lo pueda hacer sin problema así que bueno vamos a esperar que termine y seguimos con el video bueno y una vez que termina de reparar el email simplemente lo que vamos a hacer es desconectar el teléfono para que Chimera no nos autodetecte novedades y bueno no inicie el teléfono una vez que dice finalizado desconectamos el teléfono ahora lo vamos a conectar y el último paso que hay que hacer ahora es directamente vamos a desconectar wifi así después ya me bueno ahí el mensaje me llegó el último paso es hacer el el parche esto me parece ah también requiere roots pero bueno le van a reparar patch certific inicio después de esto lo que sigue es dependiendo no lo voy a hacer porque creo que está ya bastante largo el video déjame ver si hace bien el proceso después de esto lo que sigue es ocultar las apps del banco con el más con el programa pero bueno eso está en un video aparte y después si es para un cliente estos trabajos si es para un cliente yo tengo la hoja de word que me voy a mostrar acá tengo una hojita de word donde donde está puntos de explicar cuando se levanta de bando negativo usamos me explico bueno esto lo voy a dejar para imprimirlo para que ustedes lo impriman y se lo pasen al cliente para que no tenga que explicarle todo obviamente porque al cliente le vamos a tener que explicar el no actualizar ni formatear esta aplicación porque esta la ocultamos con el magis y queda así tienen que cargar su cuenta google sin formatearlo esto no hay que desactivarlo estos carteles que saltan no hay que hay que ignorarlos y bueno todas las explicaciones del proceso directamente se los dejo en word con su aportador obviamente para que me genere algo de ganancia por supuesto también se aceptan donaciones y bueno ustedes lo descargan se lo mandan al cliente y se ahorran que se yo 10 minutos y capaz que varios 10 minutos porque le tienen que volver a explicar porque obviamente hay clientes que no van a entender entonces vos le entregas el equipo obviamente de hecho no se da garantía le entregas el equipo y le entregas esta hoja de word fin no tenés ni que actualizar ni que formatear si te viene no sé a la semana te dice che no me aparece esto no tengo señal y ves después claro lo ves está formateado no te voy a reconocer el trabajo porque yo te dije que no había que formatearlo entonces con ese word te aseguras cualquier tipo de garantía entre comillas como lo quieran llamar así que bueno vamos a pausar esto porque esto va a demorar y seguimos y bueno como vemos señores ya está reparado ya está completo la parte del f4 como ven acá les dice que de 20 a 60 segundos hay que esperar que el teléfono se inicie para revisar el estado del email si no lo puedes revisar usando este código bueno obviamente el certificate patch no puede ser removido y bueno un montón de bueno acá en email status cuando marcan el 00 numeral perdón asterico numeral 0011 numeral tiene que salir ok o pass también así que bueno eso sería todo después entra a mi canal haces click ahí en mi perfil y van a ver tengo pocos videos por ahora así que no va a ser difícil encontrarlo van a ver que dice ocultar apps de banco con magisk y el otro cual era ah y bueno bueno nada más porque ahí dentro del ocultar apps de banco están los de lo del word así que bueno esto ya lo podemos cerrar bueno vamos a ir al teléfono vamos a desconectar y y nada vemos acaba de iniciar el teléfono como ven vamos a chequearlo pero bueno no hace falta porque acá va a saltar el tema de la señal y ves ya tenemos datos baby ya quedó completamente habilitado y si tienen alguna duda marcan eso y email status ok y 4g bueno acá adentro no tengo señal así que bueno así que eso sería todo espero que te haya servido dale me gusta suscríbete muchas gracias por ver todavía no tengo final de vídeo que agregar un final bueno pero bueno es lo que hay por ahora nos vemos en un próximo vídeo adiós no no Gracias.